¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más aquí al canal de Fútbol Navarro. Hoy tenemos partidos semifinales de la Copa Federación en su fase territorial. En un lado estará el Itaro Aguarte de tercera división y en el otro el Ardoi, que también competirá esta temporada en tercera división. Así que tenemos partido bonito, preparatorio también para el inicio de la semana que viene en esa tercera división. Y de aquí conoceremos al primer finalista de esta Copa Federación. El otro saldrá de la eliminatoria entre la Chantera y el Túlano, que se juega a esta misma hora. Bienvenidos a Aguarte, empezamos ya con el Itaro Aguarte-Ardoi. Pues ya tenemos el juego de este partido de las semifinales de la Copa Federación en su fase territorial. Acá va a comenzar este Itaro Aguarte, el equipo que viste de azul. Y en el otro lado estará el Ardoi, el equipo de rojo, buscando ese pase a la final Navarra de esta Copa Federación. Yo creo que va a ser partido bonito porque los dos tienen buenos jugadores. ¡Gracias! 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 Llega el primer gol del partido aquí en el Nueva Areta, lo marca Javi Martínez, uno de los nuevos fichajes de este Itarau Huarte de Pedro Sánchez, que regresa a su casa. Aquí tenéis a la gente de Huarte de celebrar el gol, Javi Martínez, que como digo, vuelve aquí a Huarte. Y ahora enseguida vamos a comentar los fichajes de este Itarau Huarte, que este año aspira muy alto en la tercera división. Avanzan los minutos aquí en Huarte, se mantiene el 1-0 gracias a ese gol de Javi Martínez, un Javi Martínez que el año pasado, pues los que visteis este canal, pues tuvisteis minutos con él en la Mutilvera, hace dos años ya estuvo jugando aquí en Huarte, ha vuelto a lo que fue su casa, ojo que hay ocasión, ha estado a punto de meter el segundo El Itarau a Huarte, que se está mostrando muy superior a este Ardoi, un Ardoi que la temporada pasada lo vimos debutar en la segunda federación al mando de Íñigo Ardanaz. Este año ha cambiado de entrenador, ha fichado a Aritz Gomara, que viene del Pamplona, después de una larga trayectoria allí en Lizashwain, y ha cogido las rindas de este Ardoi, que ha cambiado estatus. Luego comentaremos también cosas de este Ardoi, que este año también aspira a ser uno de los grandes equipos de la tercera división Navarra. Segundo gol del Huarte, lo vuelve a marcar Javi Martínez, un auténtico golazo. Llegamos al tiempo de descanso, 2-0 favorable al Itarau a Huarte, dos goles de Javi Martínez en su regreso aquí a Huarte esta temporada tras su paso por la Mutilvera. Está siendo muy superior el conjunto de Pedro Sánchez al Ardoi, ya os lo habéis al principio, este Huarte apunta muy alto esta temporada y hoy lo está demostrando. Sí, es pretemporada, todavía queda toda la temporada pobre. También queda la segunda parte que enseguida empieza aquí. En juego ya esta segunda parte aquí en Huarte, 2-0, he visto que ha habido cambios de Ardoi, unos cuantos, tiene que igualar este partido para forzar la prórroga o remontarlo para pasar a esa final de la Copa de Federación en su fase territorial. Estamos en Navarra buscando el primer finalista en el otro partido, van empate a dos, la Chantria y el Tudelano, así que de ahí saldrá esta final Navarra de la Copa de Federación. Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte y a ver si sigue el mismo ritmo sobre todo de la primera que me ha gustado mucho. Venga, vamos allá. Ya acaba de haber gol de Lardoy, 2-1, recuerdo distancia del conjunto de Cizur, gol de Omar Ugarte Mendía, uno de estos grandes jugadores que tiene esta temporada y que ha logrado mantener este verano Álex Gomara en la plantilla, 2-1, minuto 57, así que tiene tiempo el conjunto de Cizur para por lo menos empatar la eliminatoria, incluso remontarla. Empieza animada también en esta segunda parte, pero no sé por qué no hayáis visto el gol, porque justo me iba a grabar para contaros la historia un poco de este Itaro Huarte. Este año competirá su temporada número 22 en la tercera división, la vigésima de manera consecutiva, pues aspira a esos puestos de playoff, incluso más en esta tercera división. Ha hecho grandes fichajes, el primero el de Jai Martínez, que ya lo estáis viendo, ha marcado ya dos goles y acaba de tener una ocasión para marcar el tercero, pero ha hecho un parado en el portero del Ardoi y también ha vuelto aquí a Huarte Iñaki Alonso, que Chinche, como se conoce aquí en Huarte, procedente de Lizarra, ha recuperado a sus dos grandes jugadores y además también ha vuelto Xavi Garralda, que ha dejado el Ardoi precisamente al equipo al que se está enfrentando para volver también aquí al Itaro Huarte. También la ha hecho Yulander Mora, del Beticozcourt, y esas son un poco las incorporaciones que ha tenido Pedro Sánchez, que cumplirá su cuarta temporada al frente del banquillo de tercera división. Ya sabéis, este Huarte compitió, tanto la temporada pasada como hace dos, la fase de ascenso a la segunda B, segunda de la ciudad. Y acaba de llegar el tercer gol del Itaro Huarte, se lo ha hecho Óscar Jamar, uno de los juveniles que ha subido Pedro Sánchez para hacer la pretemporada con el equipo de tercera división, así que buen estreno para el canterano aquí en estas semifinales de la Copa Federación ante el Ardoi. Pues yo de la plantilla que ha mejorado mucho, creo que las incorporaciones van a dar mucho al equipo, van a dar un puntito de nivel que necesitaba el equipo y creo que el equipo va a ganar la Liga. Con Chinche, Javima, que le quiero mucho, y todos los que hay, toda la gente que viene de abajo, gente que viene empujando. El Huarte gana la Liga este año, no tengo ninguna duda. Tercero o segundo, va a subir a segunda B. Cuarto. Tercero. Primero. Primero. Yo creo que primero. El Huarte primero, sin duda. Ya lo habéis visto, aquí en Huarte la gente tiene altas expectativas con su equipo y vamos a hablar también de este Ardoi que ha cambiado de estatus. Tras su paso a la temporada pasada por la segunda federación, este equipo ha pasado a ser un conjunto que solía pelear por mantenerse en tercera división, pero ese paso por la segunda federación la temporada pasada le ha hecho ser un aspirante nuevamente a estar entre los mejores equipos de Navarra en tercera división. Ha habido bastantes cambios en el conjunto de Cizur, desde el entrenador, lo que hemos comentado de Aritz Gomara, y también respecto a los jugadores. Ha quedado buena base de la temporada pasada con Ibai, con Omar, con Tiraplegui. Ha perdido arriba chispa con el gol de Julen Madariaga, que se ha ido a Alizarra, una de las grandes bajas de este Ardoi, que suma un total de siete fichajes para esta temporada y ocho bajas, entre las que destaca, como hemos dicho, la de Julen Madariaga, también la de Pablo Martínez, el central, que se ha ido a una aventura en Irlanda, ha dejado Pamplona y también el medio centro, ¿no? Carlos Oroa, que era la brújula de este Ardoi la temporada pasada en segunda federación, y lo ha fichado la Mutilvera. Así que a ver qué vemos este año del Ardoi. De momento superado, yo creo que con claridad, por este Ítaro Aguarte, que será rival también esta temporada para el Ardoi en la tercera división. Marca el 3-2 el Ardoi, lo hace Ibai Armendariz de penalti, estamos en el minuto, lo tengo aquí el marcador, ¿eh? A ver si lo veis, ahí, minuto 87, así que hay tiempo para que el Ardoi pueda empatar este partido. Deciros que Litaro Aguarte en los cuartos de final iba ganando 3-0, y se le complicó el partido hasta el punto de quedarse 3-2 en el minuto 90, así que todavía hay mucho que decir aquí en el Nuevo Areta. Vamos a ver cómo acaba este partido de las seis finales de la Copa Federación. Pues no hay tiempo para más, se acaba el partido, creo que no ha habido ni tiempo añadido aquí en Huarte. Victoria 3-2 para el conjunto local frente al Ardoi, que pasa a la final de esta Copa Federación en su fase navarra. Ahora enseguida os diré cuál es la final y qué equipo veremos la semana que viene en esa final navarra de esta Copa Federación. Hemos visto un partidazo, vamos a ver si podemos hablar con el míster del Huarte y a ver qué nos cuenta de esta temporada que empieza ya, la semana que viene ya empieza esta tercera división aquí en Navarra. Bueno, Pedro, enhorabuena primero por la victoria. 3-2 ante un Ardoi que, como el otro día, ¿no? Contra el Pamplona también nos complicó la vida al final del partido. No sé si ha visto peligro en algún momento el pase a la final de esta Copa Federación. Bueno, al final se te junta el resultado y siempre hay peligro, ¿no? Pero bueno, el equipo ha hecho un partido de leches y muy bien. El partido ha sido espectacular, el ritmo y todo, entonces, pues nada, contento la verdad. Es un partido oficial, el otro día se lo pregunté también a Jaime. ¿Vosotros cómo os lo tomáis? ¿Un partido más de pretemporada para afinar cosillas para el inicio liguero? O ya que es oficial, vamos a aprovecharlo y a ver hasta dónde llegamos. Hay que competir. Si no, habremos jugado amistoso. Entonces, es competición y hay que ir a buscar continuar en la competición. Te quería preguntar también por cómo ves esta temporada, ¿no? Han vuelto Chinche, Garralda, Javima, ¿no? El equipo tiene buena pinta, ¿no? Este año, ¿no? Sí, sí, el equipo está muy bien, muy bien. ADN Huarte y el equipo espectacular, espectacular. Queda mucho, ¿no? Todavía acabamos de empezar, bueno, ni empezar todavía la temporada. ¿Qué te esperas de este año? Bueno, disfrutar y seguir creciendo. Pues nada, Pedro, muchas gracias y que vaya bien este año. Aquí finalizamos este vídeo de las semifinales de la Copa Federación en su fase en Navarra. Ha ganado el Itaro Aguarte 3-2. Al final se le ha atracantado un poco el partido y el Ardoi ha estado a punto de empatarlo. Hemos visto la ocasión que ha tenido el conjunto Cizur Tarra, que ha parado bien el portero del Huarte. Ha ganado la chantrea 3-2 al Tudelano y será ese Itaro Aguarte chantrea la final de esta Copa Federación aquí en Navarra. Y de ahí conoceremos al representante navarro, junto a Lizarra, que estará en la fase final de la Copa Federación. Hemos visto un buen partido. Tanto Aguarte como Ardoi son dos equipos que aspiran este año a estar en lo alto de la tercera división Navarra. Y se ha demostrado hoy aquí, aunque todavía, como digo, es verano, es partido oficial. Pero ya sabéis que estos partidos muchos equipos se lo toman como uno más de pretemporada para afinar los últimos retoques de cara al inicio liguero. Me lo he pasado muy bien aquí en Huarte, la gente me ha tratado muy bien. Ya habéis visto que muchos salen por ahí por los vídeos celebrando y correteando. Así que muchas gracias a todos. Tenía ganas ya de venir aquí a Huarte y seguramente este año volveremos porque este Huarte de Pedro Sánchez tiene muy buena pinta. Así que ya sabéis, gente de Huarte y de todo el mundo, suscribiros y dejar vuestro me gusta si queréis que vuelva esta temporada aquí a Huarte. También intentaremos ir a seguir, claro que sí. Así que yo no digo nada más. Ya sabéis, os podéis hacer miembros esta temporada del canal con ese 1.99. El enlace lo tenéis en la descripción por si no sale el botoncito al lado del botón de suscribirme, que espero que esté suscrito. Así que me despido de Huarte, muchas gracias y nos vemos este fin de semana en la Supercopa Navarra y la semana que viene en la final de la Copa Federación. Muchas gracias y hasta la próxima.